Bueno, el recorrido del tren patagónico, hoy es 20 de julio de 2019, está llegando a su fin. Estamos entrando a la ciudad de San Carlos de Bariloche con una nevada copiosa. El salón comedor ya quedó vacío, ya tuvimos que hacer entrega de las llaves del camarote. La estación, los colectivos, todo muy complicado hoy por el tema de la nieve. El transporte más noble siempre es el tren, no se suspende por nieve el tren. Acá tenemos la parte de atrás del lago, que no se ve en este caso, pero se podría estar viendo allá. Está todo completamente nevado. Llegamos a la estación, terminó el recorrido. Un video más, esperemos que si le gusta le den link. Like, me corrige acá mi asistente. Llegamos a la estación. Vamos a la estación. Hola. Ocho sanz. Al fin, la estación. ¡Gracias!